Para más que palabras, el tema de decoalas, Augusto, hacia allá vamos. Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Augusto. Buenas noches, bienvenidos al reino del terror. Convicciones militares, mentes anormales, exterminios y masacres solo por el poder. Si te opones a este espectro de miedo violento, es posible caigas preso, te voy a torturar. Soy militar, un militar. Bueno, soy tecla de decoalas, ahora le presento, lo siento, un temita de nuestra banda, espero que le guste realmente. Camino solo por la vida, mirando al horizonte buscando crecer. Dejar de lado ciertos gustos, ciertas pasiones que nos llenan de placer. Es doloroso pero necesario, es un deseo, es un impulso que no ves. Es el destino que me está buscando, es el destino que me está buscando. El precio es caro pero vas a florecer. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, si no te di lo que esperabas de mí. Lo siento, si fui muy duro y te hice sufrir. Lo siento, debemos aprender a vivir. Visítanos todos los días en nuestra web www.mqpradio.com.ar Donde vas a encontrar fotos y videos de los recitales más importantes.